Bueno, Pablo Yagüe, el plan de reparación de luminarias llegó a las 8.000, contanos un poco. Sí, bueno, es lo que venimos haciendo, digamos, en forma intensiva, desde el mes de finales de julio, principios de agosto, a esta parte, cuando se sumaron, digamos, a nuestra tarea normal y habitual con nuestras cuadrillas de electrotecnia del municipio, se sumaron, como te decía, los contratistas que están trabajando en distritos. Así que hemos intensificado fuertemente la tarea de mantenimiento y de reparación de luminarias, de alumbrado público, así que estamos, sí, ya estamos a finales de octubre sobre las 8.000 luminarias. Ya un paso realmente importante de reparaciones porque veníamos algo atrasado. Este año ha sido un año realmente muy complicado de todo punto de vista, así que nos estamos poniendo al día. Se colocaron 20 farolas de placas de LED de 60 vatios, similares a las que se colocaron en la primera cuadra, y con toda la conexión subterránea, así que, bueno, es un trabajo que ha quedado muy bonito. Este, ya estaba terminada toda la parte de obra que había encarado la dirección de obras municipales, así que nosotros terminamos con la parte nuestra, que es la parte de iluminación. Así que, bueno, ha quedado al 100% y ya está trabajando en la tercera y cuarta cuadra, ¿no? Por supuesto, ya recordemos que tenemos desde Mitre hasta Alberdi, tenemos todo con iluminarias de LED, tanto en Patricia Mendelsina como en Espínola, y bueno, a medida que se vaya avanzando en las diferentes cuadras del paseo Luis Huerta, se va a ir colocando la misma luminaria. Y bueno, y con respecto al mantenimiento, trabajando fuertemente en lo que queda del año para terminar con lo que tenemos pendiente y con lo que va saliendo en forma cotidiana, y ya programando, viendo nuevas instalaciones también, que es otro de los temas que vamos haciendo de manera progresiva, porque tenemos mucha demanda, tanto en ciudad como en distrito. ¡Gracias!